Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de sonido e imagen de Naciones Unidas aquí en Ginebra, les transmite Juan Gasparini. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a dos funcionarios judiciales de México, porque hay una reforma judicial en ese país que ha despertado mucha polémica y hay mucho debate. Y como ellos han venido aquí, junto con otros colegas, a estar acá en la ONU, a explicar los problemas de la reforma judicial, tenemos la posibilidad de entrevistar a Mario Felipe Matarríos, a mi izquierda, y a Rosa Elena Alonso Méndez, a mi derecha. Voy a ser muy breve porque el problema es largo y conviene que sean los protagonistas los que lo explican. Hay una reforma judicial que va a producir un gran cambio en México. Los magistrados, básicamente los magistrados, digamos, y los funcionarios judiciales van a ser elegidos por el voto. Esto implica una gran reforma porque no van a tener la formación académica que tenían hasta ahora y entonces ellos nos van a explicar cuáles son las envergaduras de esos cambios. Y va a haber reformas de la estructura judicial. Por un lado, digamos, va a haber reformas de las estructuras. Las estructuras van a tener funciones distintas. Y el procedimiento está muy avanzado en estos momentos porque ya la Cámara de Diputados ha dado una respuesta positiva a la reforma y el Senado también, aunque todavía falta una tercera etapa. Es decir, cuando los 32 estados que forman parte de la Federación del Estado Mexicano van a tener que dar también una respuesta y eso se va a resolver también por el voto. Entonces, voy a empezar, son 32 estados. Y es mayoría más uno, tengo entendido. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste esa reforma? O sea, ¿cómo se van a elegir los magistrados? O sea, aparentemente va a haber una elección cada tres años y en esa elección se va a producir la nominación a partir de una primera elección para fundar, digamos, el nuevo sistema y después van a venir las renovaciones parciales cada tres años. ¿Es así? No, no tan así. Se va a reformar todo el Poder Judicial de la Federación y se van a elegir a los ministros, que serían los magistrados del Tribunal Supremo en casi todos los países, que en México se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería un tribunal nuevo que es el de disciplina, que es un tribunal inquisidor totalmente, es de nueva creación y está diseñado para que quien no se someta, ahí va a ir a parar. Y a los magistrados y jueces federales, en una primera instancia, primero va a ser la mitad en 2025, es decir, el siguiente año, y la segunda mitad sería dentro de tres años, en las próximas elecciones. O sea, que periódicamente cada tres años va a haber elecciones. No tanto porque ya después, una vez que sean electos todos, durarán en su encargo ya determinado tiempo, y ahí es donde ya hasta que terminen es cuando empiecen otra vez las elecciones. Pero también es importante que van a cambiar también a todos los magistrados y jueces de las entidades federativas, es decir, no a los federales nada más, sino a todos los jueces y magistrados. Esa es la situación de cómo está ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita nosotros llegamos a través de lo que se llama la carrera judicial, es decir, una serie de exámenes, una serie de certificaciones y una serie de concursos de capacidad. Todos los concursos son de capacidad. Donde una vez que ya has culminado o has agotado tu carrera judicial en cuanto a secretario, puedes concursar para ser juez y después de juez para ser magistrado a través de tres concursos. Uno de conocimientos generales, otro de práctico, que es donde haces una sentencia, y otro un oral a través de un sínodo, el cual te califica. Eso es lo que ahorita están cambiando por irlo a que lo vote el pueblo. Pero, ojo, ahí está la trampa. El pueblo no va a elegir a quién votar. Los candidatos se los van a poner los mismos partidos políticos, que hay que decirlo, en México es la entidad gubernamental con el sistema de corrupción más alto, los partidos políticos, y con la confianza más baja. Es decir, nadie confía en los partidos políticos, todo el mundo dice que son los corruptos, desgraciadamente ellos son los que cambian las leyes, y por eso es que ellos mismos no se han reformado. O sea que los nuevos magistrados van a surgir por el voto, pero no van a tener formación, van a llegar ahí un poco desnudos de aprender el trámite de administrar la justicia. Totalmente. Ellos no van a tener la capacidad. Lo único que van a necesitar, y ahorita ya Rossi lo va a explicar mayor, son cinco años, pero no van a tener capacitación alguna. Pueden haber en su vida llevado un juicio, pueden en su vida haber llevado una, tramitar una demanda, y una vez cumplidos cinco años, es decir, pueden haber estado cinco años sin haber hecho nada jurídico, pero en cinco años pueden aspirar a ser jueces o magistrados.